Como cada 3 veces por semana, y seguramente durante un par de meses, más de una vez por día, luego de las curiosidades del capítulo anterior de The Dragon Ball Z, vamos por las curiosidades de este siguiente capítulo, en el cual vimos escenas bastante divertidas, impresionantes e interesantes, las cuales pudiste o no haber notado. Así que bueno, sin más, comencemos. La silla de Freezer está flotando en medio de dos círculos. En la toma de Vegeta, la silla se ve a la mitad del círculo que está más atrás. ¿Cuánto bajará cada vez la TV de la nave? ¿De dónde entró ese rayo de luz? Una se puede ver que está entrando por la ventana, pero esa otra no tiene sentido alguno. La lógica manda, si hay una tormenta eléctrica a años luz de distancia, se podrá sentir en la computadora, y mejor aún, se producirán rayos de la nada. El teclado de la computadora tiene muy pocas teclas, y es distinto al mostrado en el episodio pasado. ¿Cómo es que pudieron ver la nave de Goku pasar en la tormenta magnética? Para empezar, tienen cámaras justo en ese lugar, y si es así, ¿cómo es que funcionan en un lugar? ¿Dónde falla la máquina de gravedad? La mano de Goku tiene demasiada sangre, y ahora ya no. La ropa de Goku se rompió debido a que sus huesos se rompieron. Eso hizo que sus piernas se estiraran al igual que el pantalón y se rompió. En pocas palabras, solo los músculos y la piel hacen que las piernas sigan en una sola pieza. La lógica de Bulma es innegable, si es guapo es bueno y si es feo es malo. Bulma anda de suripante otra vez con Sarbón. Mientras sea bueno, a Sarbón no le importa a Bulma, es de los otros, por si se tenía la duda. ¿Dónde está la roca en donde Bulma estaba sentada antes de que todos llegaran? Hay un bulto de tierra a un lado de Sarbón, que no se ve desde atrás de él. Las joyas que tiene Sarbón en la frente y sus pendientes cambian de color. Además de que estas se separan, error de dibujo. De un momento a otro, Krilin suelta a Bulma. En realidad tendría que haberla sujetado del brazo, en todo momento. Gohan siente 2 ki junto a Bulma, parece que Krilin no está, pobre Krilin. Goku está girando como un péndulo, en la nave con una gravedad de 100 veces. Eso solo le da más presión a su cabeza, y ahí se le concentra la sangre. Me sorprende que no explote, aunque quizá eso explique su carácter en Super. Y por fin usa el sentido común y usa el Kaioken. Y que rompiendo se los huesos que le faltaban. El indicador de gravedad es diferente, tiene una pantalla más amplia. Pobre Goku solo usa la barbilla para moverse. Y presiona los botones, aunque no explica cómo se mueve, si todos sus huesos están rotos. Vegeta contra Sarbón, la arena es trampa. Poco a poco Vegeta va superando y matando a cada soldado de Freezer. Según él fue culpa de Sarbón, debido a que. Dos aliens tienen la habilidad de Kikon están gravemente heridos y se recuperan, se hacen mucho más fuertes. Y Vegeta lleva dos veces. La primera al llegar al planeta, y la segunda cuando enfrentó a Sarbón. Por primera vez si es de él, le dio su buena golpiza. Vegeta está obeso. Pasamos de agua azul a verde. Nunca pensé que Vegeta tuviera razón. Goku es un gusano, incluso se arrastra por la nave. De nuevo el indicador de la gravedad cambia de tamaño. Parece que Goku está muy contento y anda con algunas... Niñerías. Se supone que los pantalones deben estar completamente rotos, pero... No lo están, solamente sus rodillas. ¿Qué le pasó al puño y al guante de Vegeta? Llegó la muerte de Sarbón. Uno a uno Vegeta está matándolos a todos. Los guantes de Vegeta pasan de estar manchados de sangre a estar bastante limpios. Y por último, este episodio cubre los capítulos 261, el imparable Vegeta. Esta portada tiene mucha similitud a la imagen del final del episodio pasado. Los rellenos son la parte de Goku y la escena de Gohan. No hay mucha diferencia luego de ello. Y bueno, estas fueron todas las curiosidades que pudimos encontrar en este capítulo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de esta excelente serie. Y si no estás suscrito, no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, un abrazo con la gravedad de la estrella y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.